Devociones con el signo de Libra Libra es devoto como de casi todo Le cuesta elegir una devoción Entonces van en Semana Santa a ver al Cristo que está en la columna Y luego van a ver al Nacereno de San Pablo Y luego van y nos llenamos de devociones Lo cual no está mal, pero no podemos perder de vista la oración del corazón Yo te recomiendo que a oscuras en tu cuarto, puertica cerrada Trabajes tus devociones internas Orar un poquito más Y peregrinar a lo mejor un poquito menos Porque corremos el riesgo Libra de estar de peregrinación en peregrinación Como que eso fuera un campamento No está mal, pero hay que tener también oración del corazón Te traje al arcángel que destruye la equivocación Miguel destruye al mal Y es cierto, destruye a las personas que andan en malos pasos Pero también destruye la equivocación Una fe bien llevada No comete errores Libra No pone su certeza en lo que no es correcto Incluso en la fe Hay que evitar las equivocaciones